El capítulo por el imperio de la ley, Lucas, buen día. El capítulo por el imperio de la ley, Lucas, buen día. El capítulo por el imperio de la ley, Lucas, buen día. Y con esto queda firme la competencia de la jueza María Elena Cañentes para que se pueda realizar ya también esta audiencia de impusión de medidas en la causa del gobernador central, Hugo Javier González, quien está investigando y investigado con los demás imputados por las presuntas obras fantasmas en la gobernación central. Así mismo, Marcos. Ahora ya se podrá fijar para la audiencia de impusión de medidas. ¿Y el de Froilam? También el de Froilam, la novedad es que el tribunal de apelaciones central primera sala recasó, bueno, en realidad hizo lugar, me corrijo, hizo lugar a la recusación que plantearon los abogados Juan Villalba y Yamil Colucci en representación de Froilam, y de María de Carlos Martínez respectivamente. Ellos habían recusado al tribunal de sentencias integrado por los jueces Jari Elfapena, Leticia Frachis y Ana Carolina Silveira, es por haber justamente ellos, siendo confirmados por el tribunal, las relaciones primeramente para poder realizar el nuevo juicio oral y público al ex-rector de la UNA y que tiene a la ex-directora del Departamento de Talento Humano del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, y ellos habían planteado entonces después de eso una recusación en el día en el que se debía iniciar este nuevo juicio oral y público, argumentando de que estos jueces ya habían tratado el juicio oral anterior, ya habían resolvido planteamientos de la defensa y por lo tanto no podían juzgar a los ejecutados en el nuevo juicio oral y público, y presentaron la recusación conforme al artículo 50, inciso 6 y 10 del Código Procesal Penal, y ahora el tribunal de apelaciones les da entonces lugar a esta recusación, y se remite este expediente a la oficina de coordinación y seguimiento de juicios orales de la situación de central, ya esto para conformar un nuevo tribunal de sentencias para que estos asuntos puedan dar ya inicio a este nuevo juicio oral y público, o del caso conocido como una noche calle, en el que se investigan, en realidad se acusa, el Ministerio Público acusa a su violencia alta por los hechos punibles de lesión de confianza e inducción a un sobrinado a cometerechos punibles, mientras que los hechos abusados por la especialidad para María del Carmen Martínez son de apropiación y estafa, así que esos son los hechos punibles en este juicio oral y público que tendrá que empezar de nuevo. Excelente, bueno, gracias. ¿Algo más, Lucas? Sí, es todo por el momento, Marcos. ¿El examen de ayer qué tal? Bastante intenso, ¿no? Bastante. ¿Ya sabio? Bien complicado, sí, pasamos. Estoy seguro que pasamos. Estoy seguro que pasamos. Y eso nomás, ¿qué acá dice, va a ganar ya, dice acá, eh, Matthew? ¿Con copiatín pasaron, eh? Que Matthew haya pasado con copiatín no significa que los otros estudiaban de pasar con copiatín, ¿no era algo? Exacto, es que es cateórico, cateórico, hermano, que él utilice esos métodos fraudulentos, no, 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 no quiere decir que todo lo hagan, ¿no? Que todo lo hagan, exactamente. Gracias, Lucas. Ok, a saludo. Te informó PBS Radio TV Digital. Lucas Aracho desde Tribunales.